¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Julio César Cruz Herrera, médico general. En esta ocasión me sumo a esta asociación civil en defensa de las mujeres, orgullosamente, principalmente, participando, apoyando, atendiendo a toda mujer en situación de riesgo con este gran equipo que estamos formando. Estaremos con mucho gusto trabajando con todos los que integran esta asociación. Un saludo. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Hilario Chávez Vázquez. Soy el presidente del organismo Ahingo Oaxaca en Protocolos de Seguridad Ciudadana. Nuestra consultoría REMA se encarga de esto, de hacer estudios, análisis en materia de seguridad pública y privada. Llevamos 14 años en el esquema, 5 en práctica para las colonias, en las comunidades, establecer nuestros protocolos de seguridad ciudadana. Hoy impartimos el tema de los protocolos de Código Mariposa. ¿En qué consiste? Pues erradicar la violencia en perspectiva de género, apoyar a las mujeres en un curso de autoprotección, prevención, disuasión, reacción, manejo de crisis y poderlas ayudar y capacitar en esta problemática que están viviendo. Somos Ahingo Oaxaca y esto es lo que estamos realizando en diferentes colonias de la ciudad de Oaxaca de Juárez, apoyando a organizaciones civiles, a organismos de mujeres, ciudadanos que quieran nuestra capacitación. Estamos a la orden en la página de Facebook, Miguel Ángel Hilario Chávez Vázquez, donde establecemos cuáles son nuestros códigos de seguridad y participación ciudadana. Es lo que estamos realizando. El día de hoy realizamos este primer curso de capacitación Código Mariposa, donde hace unos días se firmó el convenio con la organización de mujeres, el Comité de Participación y Seguridad Ciudadana, el Colegio de Profesionistas, donde estamos también, firmamos este convenio, colaboración con el sistema ejecutivo, el Secretariado Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Se firmó este convenio para poder ayudar en esta problemática, coayuvar nuestros estudios, análisis y proyectos en diseño de políticas públicas para erradicar la violencia de género. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Alicia Santiago Soto. Estamos trabajando en apoyo en contra de la violencia hacia la mujer. Tenemos algunas perspectivas con respecto a podernos defender, a podernos acudir, a solicitar apoyo, a podernos defender en ciertas situaciones. Ahorita estamos trabajando en un taller en el cual nos va a apoyar, tanto emocional como físicamente, para que nosotros podamos hacer que este enfoque que nosotros tenemos como asociación civil se vaya dispersando entre la demás sociedad. El hecho de que no hagamos oídos sordos ante la situación de violencia que estamos viviendo, por cuestión de género, por cuestión de edades, porque ahorita no es solo con respecto a mujeres o hombres, sino que es en respecto a toda la sociedad que a veces hacemos oídos sordos ante la violencia, ante la discriminación, ante la cuestión social. Necesitamos todos unirnos. Entonces, qué mejor que ir tomando los talleres, que irnos apoyando, que irnos apoyando entre todos y poder hacer una cadena de ayuda entre la sociedad y podamos hacer que esto vaya creciendo.